¿Manifestaciones políticas o actos o movilizaciones que hayas participado en el último año? Estuve a favor de la ley del aborto en más de una marcha. Estuve defendiendo el derecho de los jubilados en más de una marcha. Estuve, sí, estuve en cantidad. Estuve en marchas defendiendo la universidad pública. Estuve en tomas, en qué sé yo, en cantidad. Incluso en paros y demás. Una pregunta, lo que es... ¿Me dirías si estás de acuerdo o en desacuerdo con las frases que te digo? Hablar de política te puede traer problemas. Claramente sí, pero no hablar de política es un problema mucho peor. Implica que ya tenés un problema peor. La política es una herramienta de transformación social. Indudablemente. Lo que pasa que depende en qué mano se esté, transforma para bien o para mal. ¿Y hay cosas más importantes para preocuparse que la política? Sí, hay una cosa anterior. Son las ideas políticas. Si no tenés ideas políticas, tu forma de hacer política es muy parecida a la que expresaba Bertrand Brecht. El ignorante político no sabe por qué encarecen las cosas, no sabe por qué... Dice a mí no me gusta la política, pero... Claro. Me tengo que preocupar. Claro. Los políticos son todos corruptos. ¿Y dirías que estás de acuerdo o en desacuerdo con eso? ¿Qué son los políticos para vos? Perdón que hago una repregunta. Para mí... Son una casta social... Para mí acá cuando dice los políticos, está hablando de políticos profesionales, carreristas... Los funcionarios, tendría que decir. Más bien, están leyendo a funcionarios políticos, política estructura partidaria... Por eso te digo. Entonces la frase debería ser... Los funcionarios son todos corruptos, debería ser la frase. Porque políticos somos todos. Todos somos ciudadanos políticos. Los funcionarios son todos corruptos. A ver... Bueno, digamos que las excepciones confirman la regla. ¿Te gusta la respuesta? Lo que me molesta de la política es el fanatismo. ¿Vos asociás al fanatismo con la pasión o con el fanatismo fascista y nazi? Porque el fanatismo también es un sentimiento policénico. ¿Vos no defenderías apasionadamente... Para acá, acá, sí, no refiere a... ¿No defenderías apasionadamente algo que vos creés? Claro. Sino más bien a una cuestión de... No, porque ¿sabés cuál es la trampa con eso? Fanáticos fascistas que torturaron, vejaron, desaparecieron a 30.000 personas. No tengo ganas de entrar en discusiones de números, que cada uno piense como quiera. Yo lo expreso de este modo. Decían que muchas de esas personas eran fanáticas y criadas por fanáticos. Entonces, la aplicación de la frase... Evita decía, prefiero fanáticos. Entonces, con la aplicación de la frase fanáticos, se ha demonizado a toda persona árabe, por ejemplo. Se ha utilizado para hacer guerras a nivel mundial. Después no se encontraron armas de destrucción masiva, pero se llevaron todo el petróleo. Con la palabra fanatismo, se ha irrumpido. Porque, ¿qué pasa? La palabra fanático es una palabra que aterroriza al burgués. El fanático es alguien que puede llegar a ser Robert Pierre. Entonces, para nosotros el fanático es peligroso, imaginate. Ahora, si vos me decís fanáticos de Hitler... No, bueno, en ese caso, claramente, la pregunta tuya, ¿cómo eras? Lo que me molesta de la política es el fanatismo. Bueno, si se convierte en Stalin, en Hitler, en hordas, en cegucidas que siguen directivas criminales para asesinar gente, sí, obviamente. A mí también me molesta esa clase de fanatismo. Ahora, si es un fanatismo por defender los derechos humanos universales contra tipos como Kissinger, que quieren destruir a la mitad de la población mundial, para que 10, 12 familias se queden en toda la guita del mundo y se repartan en el planeta, bueno, yo preferiría fanáticos que enfrenten a estos sicarios, ¿me entendés? Dele otra. ¿Es importante involucrarse en política? Mi respuesta es imposible no involucrarse en política. Claro que es importante porque estás siempre involucrado en política. Y lo triste es que si estás involucrado sin involucrarte, vas a ser toda tu vida un esclavo. Ahora, si estás involucrado y te involucrás, por lo menos tenés alguna chance de ser un esclavo que lucha y no vivirlo desde un posicionamiento dócil de esclavitud, digamos. Podrías hacer algo más digno, me parece. Y, bueno, participar en marchas o actos políticos es una pérdida de tiempo. Ver televisión es una pérdida de tiempo. Ahora, a ver, vos en televisión ves una marcha política. Sí. ¿Por qué en vez de verla por televisión, las mismas personas que dicen participar de las marchas es una pérdida de tiempo?